Resulta que este, mire, la tía Veros hasta acá se rió. ¿Se oyó? Bueno, pues resulta que me puse a ver la serie del Chapo porque Fausto, bueno, despepitó en contra de ella. Dije, no, mi Fausto tiene razón, es una porquería, ¿no? Sí. Y me siento a verla y en eso dije, pero, ¿esto no va mal? ¿Esto no va mal? ¿Esto no? No, esto está buenísimo. Me vi el segundo capítulo y dije, pues qué bien está la maldita serie. Bueno, me eché hasta tres capítulos. ¿En serio? Bueno, mira, de entrada el actor que hace al Chapo Guzmán, que se llama Marco de la O, es una, mira, chulada. Es igualito a mi Chapo Guzmán y es buen actor. Tiene hasta su cabecita tipo mi Chapo Guzmán. Su nuquita, porque le sacan mucho su nuquita, no porque se la sople, no, sino porque, pues, lo ves que es muy parecido al Chapo Guzmán. La época está muy bien recreada. Este, y te cuento, no es telenovela, es serie, realmente sí es serie. Está hecha como serie. Y la mayoría de los actores son desconocidos para nosotros. Ajá. Entonces, le da una mayor veracidad. Ajá. Hay una cosa que Fausto señaló que tiene toda la razón. No te dan los nombres completos. Es decir, o somos valientes o no somos valientes. O sea, se llama el güero o el güero Palma, ¿no? Ajá. Este, al único que sí le ponen su nombre completito es a mi Chapo Guzmán. Ahora, precisamente el otro día estaba diciendo aquí Luis Cárdenas. No, no es cierto. Era el noticiero de Manuel López San Martín. Y estaban diciendo ayer que el Chapo estaba demandando a la serie por el uso de su nombre. Sí, el Chapo está demandando por una sencilla razón. Ajá. Porque dicen sus abogados que todavía le va a ser más difícil el proceso al Chapo en Estados Unidos. Ajá. Me imagino que comenzaron la demanda, iniciaron la demanda desde que se transmitió por Univision esta serie. Porque primero se transmitió por Univision la primera temporada y ahora está en Netflix. Ajá. Los nombres no aparecen tal cual. El de Salinas de Gortari sí, porque vimos, vemos un clip con... Ajá. Vemos, vemos, bueno, la grabación original o la transmisión original de cuando tomó... Posición. Como, cuando tomó, cuando, bueno, cuando fue elegido presidente. Ajá. Y hasta imágenes de legisladores con carteles que hice fraude, fraude, ya ves que... Ajá. Pues fue bastante cuestionable el si ganó o no. Carlos salió del Atari. No, bueno. Pero... Fue absolutamente cuestionable. No, absolutamente cuestionable. Pero sí te cuenta cómo este hombre, además el personaje está re bien delineado, tenía el trauma de que el padre siempre lo consideraba que iba a ser un gato del narco y él quería convertirse en patrón. Por eso es crimen organizado, porque también estaban organizados como si fuera verdaderamente una, pues una, una monarquía. Sí. Donde el rey manda y luego tiene, bueno, a sus súbditos, pero cada uno con un diferente este título nobiliario y con cierto poder. Claro, es parecido de ejército. Más como algo feudal, porque es patrón, o sea, en Estados Unidos todos son capos y hay tenientes y capitanes. El concepto de mafia es chino. De hecho, llega a Italia el concepto de mafia con Marco Polo, con la gente alrededor de Marco Polo. Ahí llega el concepto de mafia. Pero es un rey, son sus virreyes, ¿no? Haz de cuenta. Exacto. El asunto es que tienen una jerarquía, digamos. Entonces, bueno, te cuenta cómo el Chapo quiere llegar a ser un patrón y cómo se va moviendo esto. Evidentemente, bueno, habría que ser muy tonto para no creer que el crimen organizado no opera de la mano de los gobiernos, porque si no, no podría operar como, como funciona. Entonces, bueno, empieza cuando el Chapo Guzmán es aprendido y de ahí viajamos hasta los últimos años de Miguel de la Madrid para ver ya a todo color el sexenio de Salinas y cómo él pacta con el narco de otra manera. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Lo sacan tal cual, ¿eh? Por cierto, un actor perecioso, igual que mi Carlos, salió del Atari, ponen, e igual de siniestro, y cómo el Chapo logra ser patrón de Tecate. Ajá. Y cómo decide pelearse. Desde el lugar de Tecate, la ciudad. De Tecate, de Tecate, Baja California. Y cómo empieza a pelearse, y cómo empieza a pelearse con otros, porque además el que está ahí es Amado Carrillo, el señor de los cielos, queda amando de todo esto, cuando meten a la cárcel, me imagino que es a Miguel Ángel, a Gallardo, exactamente, cuando meten a Gallardo a la cárcel, queda el señor de los cielos, que lo hace estupendo, Rodrigo Aved. Ajá. Es un buen actor. El muy buen actor, Rodrigo Aved. Pues nunca se lo habían sacado, lo buen actor. ¿Me lo juran? Rodrigo Aved, este estupendo. ¿Me lo juras? ¿Te lo juras? Pues qué bueno. En mi opinión, es uno de los peores actores que he visto en mi vida. Está re bien, mi Rodrigo Aved. Y cómo él intenta conciliar a los de la plaza de Tijuana con el Chapo, pero se empiezan a hacer unas gatadas y rompen los códigos. Por eso, cuando escuchas que la gente dice, no, los narcotraficantes eran otra cosa, claro, no se metía con las familias, digamos, no mataban inocentes, entre comillas. Ajá. Y después, cuando Vicente Fox se encargó de pulverizar o intentar pulverizar a estos patrones y estos cárteles, lo único que hizo es multiplicarlos como gremlins. Entonces, ya cual código de honor, subían los de abajo a tener poder y entonces se mataban unos a los otros a quemar ropa. Pero está muy interesante. ¿Vicente Fox o Calderón? Vicente Fox fue el primero. Ok, ok, ok. Y a Calderón acabó ya de fregar la cosa. Sí. Pero el que empezó fue Vicente Fox. Ajá. Porque digamos que, según lo que te cuentan en esta serie, Salinas, Cedillo, etcétera, tenían sus pactos. Ajá. Y entonces decían, bueno, no te toco mientras tú no generes esto y violencia. No agresión, ¿no? Porque obviamente los gringos, que claro que también son parte del negocio, no querían que hubiera focos de violencia en México. Lo que les puedo decir es que he visto tres capítulos, me la voy a echar completa. Las actuaciones me parecen estupendas. La recreación de la época es buenísima. Cómo está escrito el guión es magnífico. A mí la serie me encantó. Y esto es una serie sobre narcos, no una narconovela, porque las narconovelas, estas porquerías del señor de los cielos y la reina del sur y dueños del paraíso, son telenovelas donde en lugar de haber una cenicienta y un príncipe, hay una buchona y un narco. Ajá. Eso es todo. Ajá. Aquí es una serie donde realmente te enteras, conoces y tiene además un sentido que es este personaje, el Chapo Guzmán, que en ningún momento lo están ni pontificando, ni idealizando, ni colocando en un pedestal, ni poniéndolo como héroe. Es un hombre con conflictos, como todo mundo. Un hombre que viene de un nivel socioeconómico muy bajo y que quería ser certificado por su propio padre, al cual no llega a ver en su lecho de muerte porque está haciendo su primera operación de tráfico de cocaína, se brinca las rejas y no le hace caso a este hombre, a Gallardo, que le dice que no se meta con Escobar y se va directo a Colombia a decirle que él pasaba la droga en mucho menos tiempo que el señor de los cielos. Ajá. Y lo hace por túneles. El Chapo es el inventor del narcotúnel, según creo yo. Según en la serie, al parecer, esa técnica la aplicó él. Mi Chapo, el señor de los cielos iba por los aires, mi Chapo iba por abajo. Fausto, Fausto contó aquí un momento en el que yo dije, no, entonces ese guión sí está mal. Depende cómo te lo cuenten, a ver, yo te lo cuento. Pero, mira, que están así en pleno conflicto, así, en un momento álgido. Álgido, ajá. Y había estado, ¿quién es el Chapo y quién? Está el Chapo y el güero. Y entonces, están, están, justo acaban de aterrizar, van a llevarle a todo el cargamento para pasarlo por el túnel. Ajá. ¿No? Pero están en el ácido ahí. Están en el momento y le hablan y, oye, mi hijo, tu papá está muy malo, se va a morir, tienes que, ¿vas a venir a verlo o no? No, 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 este, pues no, este sí, sí, al rato voy. No, no, ok. Y en eso, sí. Bueno, sigue. Y en eso llegan los federales y se decomisan la droga, se la llevan, entonces, pues, tienen que recuperarla porque es droga de Escobar. Ajá. ¿No? Y evidentemente los va a matar a todos. Sí. Y en ese momento, cuando se están subiendo a las camionetas para recuperar la droga, le dice, oye, ¿y qué? ¿No vas a ir con tu papá? ¿No vas a ir a ver a tu papá? Se me hace, o sea, me pareció un momento muy absurdo. A ver, yo te lo cuento. Como a mí eso no era. A ver, también depende de cómo te cuenten las cosas, yo les recomendaría que la vieran. Yo no sé, cada, es la opinión de Fausto y muy respetable. No, sí. En mi opinión, viene al caso, como se lo cuenta, al estar avisando al Chapo Guzmán, se están aterrizando en una pista clandestina que su padre está muriendo. Ajá. O sea, piensa que son narcotraficantes absolutamente fríos, ¿eh? Ajá. ¿Tú ves al actor que hace el güero Palma? ¡Qué bien! Con este güero, por supuesto, ese tipo güero como de rancho, ya sabes. Y Palma. Y con una tranquilidad, porque con una tranquilidad matan a sangre fría. Ajá. Entonces, le avisan al Chapo que el papá está muriendo. Y bueno, en ese momento llegan los federales a decomisar y se tienen que ir a arreglar el asunto porque es la droga de Escobar y el prometedor que en 48 horas le entregaba From Colombia to LA. Y le pregunta, ¿y lo de tu papá? No, vámonos, vámonos, pero está, es correcto como está puesto. Véanla. Esto es Netflix, ¿no? Está en Netflix. A mí sí me gustó. Hay un, el único acierto, digo, que discapamos mucho, pero hay un acierto que sí es interesante, es cómo se reconfiguran, cómo está la situación de los cárteles en 1985 y que vive en una especie de paz para hacer negocios. Ajá. Y cómo se reconfigura con el cambio de presidente de la mano del gobierno y las pugnas internas que van teniendo ellos cuando cae la cabeza principal. Pero, 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 estamos, estamos, y te dice algo, con la época, en la época de Miguel de la Madrid estaban configurados de una cierta manera y Carlos salió del Atari para certificarse como presidente porque, bueno, si es que las cuentas fueron reales, subió con un poquitito más, digamos, que la mayoría. Ajá. Ajá. Que la mayoría de los, o sea, tuvo la mayoría, pero por un pelín, digámoslo. Ajá. Si es que ganó, que por supuesto que no ganó, pero bueno. Bueno, digamos que, pongamos que, pongamos que la caída de, del sistema no afectó y que él sí ganó. Entonces, pero. Y que Manuel Bartlett es bueno. Y que Manuel Bartlett es bueno y que mi cuate mochas perdió. Ajá. Hagámoslo, ¿no? Entonces, subió con un poquitito más, o sea, ganó de, de panzazo. Ajá. Entonces, lo primero que hace es hacer un penal de alta seguridad. Ajá. Y ahí es que meten a, bueno, acababan de meter a Caro Quintero a la cárcel con Salina, con, perdón, con, con, con. Y después él, él, empieza a meter a algunos, a unas cabezas grandes. Ajá. Y después hacen el negocio con los otros cárteles, pero también lo hace un poco para certificarse como presidente, según te lo cuentan ahí en la serie. Lo que sí es cierto es que creo que es un trabajo muy interesante, me parece estupendo. También depende cómo cuenten las cosas, pero la mejor manera es que ustedes la vean y se hagan una idea. Decida. Y decidan. De una vez, de una vez.